El día en concreto es el examen, ¿vale? Que es online. Empezamos con una súper facilita. La administración de metilfenidato en un niño con TEA, ¿vale? Con trastorno del espectro autista, mejora. A, la distinesia, ¿vale? B, autolesiones. O, C, hiperactividad y falta de atención. Vale, la distinesia eran movimientos involuntarios, ¿vale? Las autolesiones es autolesionarse. Y la hiperactividad es aumento de la actividad motora. Y la falta de atención es falta de atención, ¿vale? Bueno, esto está bastante claro. Recordad que el metilfenidato es la medicación que se usa para los pacientes con TDAH, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta aquí, aunque no sea un paciente con TDAH o un paciente con TEA, pero también sirve la misma medicación, pues servirá para la hiperactividad y la falta de atención, ¿vale? Igual que con el TDAH. Entonces, la correcta es hiperactividad y falta de atención. Vale, en toda evaluación neuropsicológica siempre. A, hay que realizar un examen neuroradiológico. B, deben hacerse exploraciones mediante TAC o resonancia. O C, se utilizarán las técnicas adecuadas en función de la alteración. Vale, lo de la palabra siempre no suele ser siempre, ¿vale? En medicina nunca algo es siempre, ni nunca ni siempre, ¿vale? Entonces, esta está bastante clara que es la C, ¿vale? Se utilizarán las técnicas adecuadas en función de la alteración, ¿vale? No a todos los pacientes hay que hacer radiología, ni TAC, ni resonancias en una pequeña proporción de pacientes, ¿vale? Y según la clínica que veamos, ¿vale? Entonces, esta será la respuesta, la C. Se utilizarán solo las técnicas adecuadas en función de la alteración, ¿vale? Venga, los niños con trastorno específico de lenguaje tienen A, déficit de la discriminación de sonidos. B, déficit de capacidades no verbales. O C, deterioro de las capacidades espaciales y de cálculo matemático. ¿Vale? Si no sabéis alguna respuesta, ¿vale? También podéis mirar de descartar las otras, ¿vale? O sea, aquí os dicen un trastorno específico de lenguajes que solo tiene alterado el lenguaje, ¿vale? Entonces, las capacidades no verbales, las espaciales y de cálculo matemático, pues no las tendrán alteradas, ¿vale? En cambio, los sonidos sí que están relacionados con el lenguaje, ¿vale? Entonces, la correcta sería déficit en discriminación de sonidos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Existen diferencias de género entre niñas y niños con trastorno específico de lenguaje? ¿A? ¿Para que sí existen? B, hasta que no se llegue a la adolescencia, ¿parece que no se estudia las diferencias de género? ¿O C, no se han hallado? ¿Vale? Esta, no sé si está en el libro o era un APEC de algún año anterior. Pero bueno, la respuesta es que sí, parece que sí existen. ¿Vale? Parece que en los niños hay más hiperatividad e impulsividad, en las niñas más déficit de atención. ¿Vale? Y hacia la adolescencia la diferencia ya no es, ya no parece tan, ya no parece tan diferente entre niños, entre adolescentes. Venga, la siguiente. En el estudio de los trastornos neuropsiquiátricos infantiles, los neurotransmisores más importantes son A, acetilcolina, óxido nítrico y dopamina, B, noradrenalina, serotonina y dopamina, y C, serotonina, glutamato y acetilcolina. Bueno, esto no se puede deducir mucho, hay que saberlo. La respuesta correcta es la D, ¿vale? Los neurotransmisores más implicados son la noradrenalina, serotonina y dopamina. La capacidad de atención en el TDAH se caracteriza por A, no se pueden centrarse, no pueden centrarse en estímulos específicos B, pueden centrarse en estímulos específicos, pero no son capaces de inhibir la respuesta frente a estímulos competidores más interesantes O C, pueden centrarse en estímulos específicos y son capaces de inhibir la respuesta frente a estímulos competidores más interesantes Vale, en esta, bueno, hay que leerla bien La C la podemos descartar, ¿vale? Porque si es una falta de atención que puedan centrarse en estímulos específicos y que también inhiban la respuesta frente a otros Esta sería un niño en condiciones normales, ¿vale? Entonces, entre la A y la B, ¿vale? Hay que tener claro que sí que se pueden centrar en estímulos específicos O sea, sería la correcta la B Un paciente con déficit de atención sí que se puede centrar en algo Pero lo que le pasa es que se distrae, ¿vale? Se distrae porque otros estímulos que le entran, que para él serían más interesantes Pues le captan su atención, ¿vale? Entonces, se distrae, ¿vale? Por tanto, el niño con TDAH, su capacidad de atención se caracteriza por que pueden centrarse en estímulos específicos Pero no son capaces de inhibir la respuesta frente a estímulos competidores más interesantes ¿Vale? Entre los signos visibles asociados al síndrome de X frágil están O sea, sin el fenotipo A. Gran perímetro cefálico, cara alargada, mandíbula, frente y orejas prominentes B. Pérdida de audición, problemas de equilibrio y pitidos en los oídos O. C. Cabeza pequeña, nariz achatada, lengua protusa, anomalías cardíacas, de ojos y oídos Vale, ya con la pregunta hay dos respuestas que se pueden descartar, ¿vale? Porque se dice entre los signos visibles, o sea, que se ve a simple vista Los pitidos en los oídos no se ven a simple vista O la pérdida de audición Y las anomalías cardíacas tampoco lo vemos a simple vista ¿Vale? Entonces, la correcta sería la A ¿Vale? Aparte de que sí que tenéis que saber Las características fenotípicas de la cara son estas Bueno, del cráneo Son gran perímetro cefálico, cara alargada, mandíbula, frente y orejas prominentes ¿Vale? Entonces, la correcta sería la A Y si no os acordaseis de las características concretas Se podrían descartar las otras dos Porque nos pide por signos visibles Venga, la característica principal del TEA es A. Retraso cognitivo entre los 10 y 15 años B. Grave deficiencia de habilidades de interacción social Problemas de comunicación y conductas, intereses o actividades estereotipadas Y C. Índice significativo de enfermedades cardíacas, pulmonares, hipotiroidismo y problemas dermatológicos Esta también es fácil ¿Vale? Sabemos que en el TEA Tanto puede haber retraso cognitivo Como un nivel cognitivo normal O un nivel superior al normal Entonces la A es falsa ¿Vale? Y la B son las características diagnósticas del TEA Por una parte Deficiencia de habilidades de interacción social Por otra parte Problemas de comunicación Y la tercera parte Conductas, intereses o actividades estereotipadas ¿Vale? Esta es la definición Los criterios diagnósticos Según el DSM-5 del TEA ¿Vale? Entonces la correcta sería la B Como veis son preguntas concretas y fáciles No dan lugar a ninguna interpretación Ni nada Son muy concretas ¿Vale? El metelfinidato es un fármaco que Aquí sí que hay que leer bien las respuestas ¿Eh? A. Aumenta la impulsividad y la atención B. Disminuye la atención y la impulsividad Y C. Disminuye la impulsividad y la falta de atención ¿Vale? No os liéis ¿Vale? Con falta de atención o atención a secas ¿Vale? El metelfinidato es el fármaco que mayor se usa con más frecuencia para el TDAH ¿Vale? En el TDAH hay falta de atención, hiperactividad e impulsividad ¿Vale? Entonces lo que tendrá que hacer el fármaco es Disminuye la impulsividad y aumentar la atención ¿Vale? Y aumentar la atención también se puede decir como disminuir la falta de atención ¿Vale? Por eso os he dicho que tenéis que leer bien la pregunta ¿Vale? La A se descarta porque no tiene que aumentar la impulsividad Tiene que disminuirla ¿Vale? La B también se descarta porque no tiene que disminuir la atención Tiene que aumentarla Entonces la correcta es la C Disminuye la impulsividad y la falta de atención O sea que disminuye la impulsividad y aumenta la atención ¿Vale? Hay que leerlo bien porque si no os liáis y respondéis mal ¿Vale? Venga, las funciones ejecutivas dependen principalmente de los lóbulos A. Frontales B. Parietales C. Temporales Esto ha salido en muchos temas ¿Vale? Las funciones ejecutivas salen en muchos temas Y sabemos que dependen de los lóbulos frontales ¿Vale? Esto hay que saberlo Funciones ejecutivas Lóbulos frontales Vale, la prueba de stroke sirve para evaluar la capacidad A. De inhibir respuestas B. De motricidad fina O C. Del lenguaje Vale, la prueba de stroke es la prueba que están escritos los nombres de colores Pero de distinto color Por ejemplo, el rojo pone la palabra rojo pero escrita de color verde O la palabra amarillo escrito de color azul ¿Vale? Y te piden que leas la palabra O que digas el color en que está escrito la palabra ¿Vale? Y esto puede dar lugar a confusión ¿Vale? Porque si lees palabra rojo pero lo ves escrito en azul A lo mejor dices azul o al revés ¿Vale? Y claro, esto no es de motricidad fina Motricidad fina es de manipulación fina De lenguaje Tampoco sería de lenguaje Sino que sería de inhibición de respuesta ¿Vale? Capacidad de pensar No decir lo primero que te viene a la cabeza Sino de pensar bien cuál es la respuesta y decir la correcta ¿Vale? Entonces sería Que mide la capacidad de inhibir respuestas ¿Vale? La planificación y organización de la conducta Se localiza fundamentalmente en los lóbulos A. Parietales B. Frontales Y C. Temporales ¿Vale? Esto la planificación y organización Forma parte de funciones ejecutivas ¿Vale? Entonces hemos dicho que serían lóbulos frontales ¿Vale? Para que el tratamiento comportamental en autismo sea satisfactorio A. El niño debe estar motivado Y el programa debe ajustarse a las necesidades del entorno familiar B. El factor más importante es el ambiente escolar Y C. El niño puede ser forzado a intervenir en el programa Este es un poco de sentido común ¿No? Para que el tratamiento vaya bien Pues el niño tiene que estar motivado Porque si va sin ganas no va a colaborar en la terapia Y el programa debe ajustarse a las necesidades Del niño y de su entorno familiar ¿Vale? Esto es un poquito de sentido común esta pregunta ¿Vale? El niño no puede ser forzado a intervenir O si lo fuerzas no vas a conseguir nada Y que el factor más importante es el ambiente escolar Pues tampoco ¿Vale? O sea, la respuesta correcta sería la A Vale, los niños con trastorno de lenguaje A. No presentan déficit de percepción del habla Pero sí en la memoria semántica B. Tienen déficit significativo en la producción y comprensión del lenguaje Y C. Poseen buena memoria de trabajo En especial visual y auditiva Vale, pues Los niños con trastorno de lenguaje Pues tienen un déficit en producción y comprensión del lenguaje ¿Vale? Que puede ser más de producción o más de comprensión Pero la respuesta correcta sería la B ¿Vale? Porque no tendrían déficit en memoria semántica No tendrían por qué tenerla Y tampoco tienen por qué tener una buena memoria de trabajo ¿Vale? La respuesta correcta sería la B Vale, una de las pruebas que sirve para evaluar las funciones ejecutivas Son el test de California, el test de tarjetas de Wisconsin o el test de Rochard ¿Vale? Estas serían las tarjetas de Wisconsin ¿Vale? Que me diría un poquito las funciones ejecutivas La memoria de trabajo El nivel de atención ¿Vale? Son Te van presentando tarjetas con números o con letras Y tú tienes que ir acordándote de tarjetas anteriores ¿Vale? Entonces sería la correcta sería tarjetas de Wisconsin Vale, en el curso evolutivo del TEA Las conductas estereotipadas y repetitivas se observan más frecuentemente en A. Prescolares, B. Adolescentes o C. Enseñanza primaria Vale, pues son más frecuentes las estereotipias y movimientos repetitivos En los más pequeñitos, ¿vale? En los prescolares ¿Vale? Y conforme crecen van, disminuyen estas conductas Se ven con más frecuencia en los prescolares ¿Vale? Venga, el retraso cognitivo en el síndrome de X frágil A. Es evidente entre segundo y tercer año de vida B. Puede ser de moderado a grave O C. Es leve en todos los casos ¿Vale? La palabra todos o ninguno o siempre o nunca Suele ser incorrecto ¿Vale? En el X frágil el retraso cognitivo Es de leve a moderado Entonces la B es incorrecta Y la correcta es la B es evidente entre el segundo y tercer año de vida ¿Vale? Esta frase sale en el libro en un recuadro Abajo del recuadro En letra muy pequeñita ¿Vale? Pero está ahí ¿Vale? O sea que sí que es importante leer todos los recuadros Y las letras, aunque la letra sea pequeñita También puede salir alguna pregunta ¿Vale? Pero bueno, si sabíais que el retraso cognitivo en el X frágil es de leve a moderado Pues podíais descartar las otras dos ¿Vale? Si no sabíais la letra pequeñita Vale, pues entonces la correcta es la A La escala de coma de Glasgow sirve para A. Evaluar el nivel del traumatismo cráneo encefálico B. Medir el tiempo de reacción a estímulos visuales en pruebas que se realizan mediante un taquiscopio O C. Medir la conductancia de la piel ¿Vale? Esto lo vimos en el tema 22 ¿Vale? Y era la escala de Glasgow era la que usábamos para medir el estado en un traumatismo cráneo encefálico ¿Vale? Entonces sería la respuesta correcta Vale, los niños con trastorno de lenguaje A. No presentan déficit en la tasa de procesamiento auditivo B. Tienen un déficit en el procesamiento de señales auditivas que tienen segmentos cortos O que se presentan rápidamente en una serie O C. La velocidad de presentación de los estímulos auditivos no interfiere en su tasa de procesamiento auditivo Vale, esto también está tal cual en el libro Y la correcta es la B ¿Vale? Tienen un déficit en el procesamiento de señales auditivas que tienen segmentos cortos O que se presentan rápidamente en una serie ¿Vale? Y la velocidad de los estímulos sí que interfiere ¿Vale? Si la velocidad es menor, el procesamiento auditivo es mejor ¿Vale? Esto lo tenéis en el libro ¿Vale? Os he puesto el recuadro y la página Vale, una vez que se concluye el proceso de neurulación En la cuarta semana Aparecen las tres vesículas cerebrales Que forman el prosencefalo Mesencefalo y Ya tenéis que saber las tres vesículas Prosencefalo, mesencefalo y Rombencefalo ¿Vale? Estas son las tres vesículas cerebrales Que aparecen en la cuarta semana ¿Vale? Prosencefalo, mesencefalo y Rombencefalo Después de comunicar los resultados de las pruebas a los padres Es importante A. Considerar tanto los recursos económicos como emocionales de las terapias B. Establecer prioridades en el orden de las intervenciones a realizar Y C Vale, aquí está mal A y B son correctas Vale, también por sentido común Sería que A y B son correctas ¿Vale? Porque, claro, cuando Hay muchas terapias que no No entran en la seguridad social ¿Vale? Entonces hay que considerar pues los recursos económicos de la familia ¿Vale? Y también si hay mucha Mucha patología Muchos aspectos Para mejorar Pues hay que establecer prioridades ¿Vale? Porque no se puede tratar todo a la vez ¿Vale? Si hay mucha cosa a tratar Pues se establece un orden de prioridades Se empieza por lo más grave O lo que causa más disfuncionalidad ¿Vale? Entonces la correcta sería Que A y B son correctas Vale, en el síndrome de X frágil A. Los efectos son evidentes desde el nacimiento Y afectan por igual a hombres y mujeres B. Parecen ser más profundos en los hombres Porque solo tienen un cromosoma X O C. La mutación completa del cromosoma X Se produce solo en mujeres Vale, este también Por sentido común se podría sacar O sea, la respuesta sería la B Parecen ser más profundos en hombres Porque solo tienen un cromosoma X ¿Vale? Las mujeres son más portadoras Y al tener Porque al tener dos cromosomas Si uno está alterado Puede suplir la función con el otro ¿Vale? Entonces sería la respuesta La B Vale, los primeros signos evolutivos Que muestran retraso en el síndrome de Down Son motricidad, lenguaje y habla B. Motricidad Y C. Audición y visión Bueno, esto creo que está en un recuadro Y la correcta es la motricidad, lenguaje y habla ¿Vale? Son los primeros signos evolutivos Si está en el recuadro de la página 122 Bueno, la asimetría La asimetría hemisférica de los lóbulos temporales A. Comienza a partir de los 6 meses de vida B. Se desarrolla entre los 12 y 24 meses de vida O C. Ya está presente en el momento del nacimiento Siendo el plano temporal izquierdo mayor que el derecho ¿Vale? Esto también creo que ha salido en más de un tema Vale, la correcta es la C ¿Vale? Ya esta asimetría ya está en el momento de nacer Y es más evidente en el plano El plano temporal izquierdo es mayor que el derecho ¿Vale? Incluso hay un dibujito del plano temporal ¿Vale? Que sale que es más mayor en el lado izquierdo Vale, esto también es fácil La middala está implicada en la regulación de A. Tono muscular B. Input al cortes visual O las emociones Esta es fácil, ¿no? La middala está implicada en la regulación de las emociones Venga, otra vez el plano temporal El plano temporal del hemisferio izquierdo está implicado en A. Procesamiento de las características espaciales de los estímulos visuales B. Procesos lingüísticos y de lectura O. C. Habilidades hápticas Hápticas es del tacto ¿Vale? También es fácil El hemisferio izquierdo ¿Vale? Está sobre todo especializado en procesos lingüísticos y de lectura ¿Vale? O sea, la respuesta correcta es la D El síndrome de Down es un trastorno cromosómico debido a A. Trisomía del cromosoma 21 total o parcial en su fragmento 21Q22 O sea, la región 22 del brazo largo del cromosoma 21 B. Ausencia del cromosoma X Lo que constituye un genotipo X0 O D o C, perdón Duplicidad del cromosoma Y Lo que constituye un genotipo XIII Esto es muy fácil, ¿vale? ¿No? El cromosoma, el síndrome de Down es una trisomía del 21 ¿Vale? Que puede ser total o parcial Y concretamente en fragmento 21Q22 ¿Vale? Esto es muy, está Esta pregunta es muy fácil ¿Vale? Venga, ¿qué más? Entre los aspectos importantes de la impulsividad de Barclay Y resalta A. Escasa inhibición del comportamiento que incluye hiperactividad y escaso control ejecutivo B. Escaso exceso de control ejecutivo que impide al sujeto dirigirse al objeto apropiado Y C. Atonía de los miembros superiores Vale, si habla de impulsividad Atonía, o sea, falta de tono de los miembros superiores Esto no tiene nada que ver aquí Entonces esta la descartamos ¿Vale? ¿Qué sería? Escasa inhibición del comportamiento Que incluye hiperactividad y escaso control ejecutivo O exceso de control ejecutivo O sea, sería escasa Escaso control ¿Vale? O sea, escasa inhibición del comportamiento No se inhibe el comportamiento Y por eso hay impulsividad ¿Vale? Incluye hiperactividad y escaso control ejecutivo ¿Vale? Si no hay control, hay impulsividad ¿Vale? La respuesta correcta sería la A Hay que leer bien las respuestas, ¿eh? Venga, en niños que han sufrido un traumatismo cronoencefálico grave A. Se dan déficit persistentes en atención, memoria y funcionamiento ejecutivo B. En la escala WISC Que es la escala de Wessler Para medir el nivel cognitivo O tienen puntuaciones que no difieren de las anteriores al accidente Y C. La inteligencia verbal se deteriora Pero no la manipulativa ¿Vale? Está Está también en el libro Se dan déficit persistentes sobre todo en atención, memoria y funcionamiento ejecutivo ¿Vale? El WISC sí que saldrá más Saldrá más bajo Que anterior al accidente ¿Vale? Y se puede deteriorar Tanto la verbal como lo manipulativo ¿Vale? La respuesta correcta sería la A ¿Vale? La lesión cerebral difusa producida por un traumatismo Está causada por Esto también lo vimos en el último día A. Meningioma B. Cizallamiento de las estructuras de la línea media O C. Rotura de meninges ¿Vale? La lesión producida por un traumatismo Si os dicen producida por un traumatismo El meningioma es un tumor Entonces no es un traumatismo El meningioma lo descartamos ¿Vale? Y entre las otras dos Bueno, la correcta es el cizallamiento de estructuras de línea media ¿Vale? Porque en el traumatismo craneal Había un movimiento de aceleración y desaceleración ¿Vale? Y se producía un cizallamiento ¿Vale? Que es dos fuerzas paralelas en dirección opuesta ¿Vale? Y se afectaba sobre todo las estructuras de la línea media Venga Venga, ¿qué más? En niños con TDAH El tratamiento más frecuente Que mejora su falta de atención La actividad excesiva Y control reducido de sus impulsos Son A. Los antidepresivos B. Los estimulantes O C. Los ansiolíticos También muy fácil ¿Vale? El tratamiento más Bueno, los antidepresivos y los ansiolíticos No serían un tratamiento específico del TDAH ¿Vale? Entonces solo nos quedan los estimulantes ¿Vale? Y son los que más frecuente El tratamiento más frecuente ¿Vale? Pero Los otros dos se descartan Porque no es un tratamiento específico del TDAH ¿Vale? Correcta Los estimulantes Venga El síndrome X frágil A. Solo se dan varones B. Se dan ambos sexos Pero en las mujeres afectadas El cromosoma X Sano Contrapesa los efectos del cromosoma X Que tiene la mutación Y C. En varones La mutación siempre es completa ¿Vale? La palabra siempre No suele ser correcto Y no solo se dan varones Y además ya lo hemos dicho antes Se puede dar en ambos sexos Pero como las mujeres Tienen dos cromosomas X El sano Puede Puede compensar Los efectos del cromosoma X Que tiene la mutación ¿Vale? Por eso es menos grave En mujeres ¿Vale? Venga ¿Qué más? Los niños con traumatismo cráneo encefálico Presentan dificultades cognitivas Que son A. Más graves Cuanta más edad tenían En el momento del accidente B. Menos importantes Cuando el accidente ocurrió A edades muy tempranas Y C. Más graves Cuando el accidente ocurrió A edades muy tempranas ¿Vale? Esto tiene que ver Con el concepto Que dijimos De vulnerabilidad ¿Vale? Y es que Cuanto más Más pequeño es el niño Mayores consecuencias En el funcionamiento ¿Vale? De todas maneras Las dos primeras Se contradicen ¿Vale? Bueno, se contradicen No Perdón Las dos primeras Es lo mismo ¿Vale? Entonces no puede ser Ninguna de las dos correctas Más graves Cuanta más edad O menos graves Cuanto menos edad Entonces Si dicen lo mismo No puede haber Dos correctas La correcta sería La C Más graves Cuando el accidente ocurre A edades más tempranas ¿Vale? Como son más vulnerables Y todavía no sean Las funciones No se han establecido Si se daña la estructura No puede aparecer la función ¿Vale? La neuropsicología infantil Estudia las relaciones Entre el daño cerebral Temprano Y las repercusiones A Emocionales en el contexto De un sistema nervioso En un momento dado B Cognitivas en el contexto De un sistema nervioso Postnatal O C Cognitivas emocionales Y comportamientos En el contexto dinámico De un sistema nervioso En desarrollo ¿Vale? Esta pregunta Sale la frase Tal cual ¿Vale? Y es la correcta Es la C ¿Vale? La neuropsicología Estudia las relaciones Entre el daño cerebral Y las repercusiones A todos los niveles Tanto cognitivo Como emocional Como comportamental Dentro de un contexto Dinámico Porque el contexto Va variando No es una foto El contexto va variando Y el sistema nervioso Está en desarrollo ¿Vale? Entonces no es El sistema nervioso En un momento dado Ni el sistema nervioso Postnatal ¿Vale? La correcta Sería la C Venga Las relaciones Entre cerebro Y comportamiento Se han examinado Fundamentalmente A Relacionándolo Con las alteraciones Cerebrales Perdón Relacionando Las alteraciones Cerebrales Con los trastornos Del desarrollo B Explorando las conductas Y haciendo inferencias Acerca de la maduración Neuronal O C A y B Son verdaderas Pues la C ¿Vale? Se ha estudiado A partir de estos dos casos Relacionando alteraciones Cerebrales Con trastornos Del neurodesarrollo Y explorando conductas Y haciendo inferencias Acerca de la maduración Neuronal ¿Vale? La correcta sería Las dos Los factores ambientales Teratógenos Teratógenos Son O sea ¿Cuál es la definición? Aquí es la definición De un teratógeno ¿Vale? A Son agentes Capaces de interferir En la organogénesis Y dar lugar a alteraciones Congénitas B Cualquier cambio Que altere el desarrollo Neuronal En la adolescencia O C Todos aquellos agentes Capaces de afectar El desarrollo neuronal Del adulto Bueno esto La palabra teratógeno También es conocida ¿Vale? Por ejemplo Si un fármaco Estatógeno Pues es que produce Puede producir Alguna patología En el embrión ¿Vale? Entonces Es fácil deducir La respuesta Un agente teratógeno Es un agente capaz De inferir El organogénesis La formación De los órganos En el feto Y en el embrión Y dar lugar A alteraciones congénitas ¿Vale? Alteraciones De nacimiento ¿Vale? La respuesta correcta Es la Muy bien Venga Se define como prematuro Aquel recién nacido Que no llega a completar Las A 26 semanas de gestación B 32 semanas de gestación O C 37 semanas de gestación Eso hay que aprendérselo ¿Vale? El periodo Normal Del parto Sería entre la 37 Y la 42 semanas De gestación ¿Vale? Entonces Antes de la 37 Es cuando se considera Prematuro ¿Vale? La respuesta correcta La C Las cardiopatías congénitas ¿Vale? De nacimiento A Son uno de los problemas congénitos Más comunes Y puede ser causa importante De mortalidad infantil B Solo se detectan cuando forman parte De síndromes genéticos O C Son escasas en España Bueno, esto hay que saberlo ¿Vale? Son uno de los problemas congénitos Más comunes Y pueden ser causa importante De mortalidad infantil ¿Vale? La respuesta correcta Es la A Venga Una de las características De los hablantes tardíos Es Aquí también hay que leer bien La respuesta A Ritmo de adquisición de palabras Discontinuo Sin explosión lésica B Ritmo de adquisición de palabras Decreciente Sin explosión lésica Y C Ritmo de adquisición de palabras Continuo Sin explosión lésica Bueno, lo que está claro Es que los hablantes tardíos No tienen explosión lésica Porque está en las tres respuestas ¿Vale? El tema es que Si los hablantes tardíos Adquieren palabras De forma discontinua De forma decreciente O sea Van perdiendo palabras O de forma continua Van adquiriendo ¿Vale? Entonces Hay que saber En condiciones normales Cómo se adquiere El lésico ¿Vale? O sea El lésico se adquiere De forma discontinua Y después hay una explosión lésica Sobre los 18 meses ¿Vale? O 18 meses No, perdón 22 meses Entre 18 y 22 Si no me equivoco Pero bueno Entonces Los hablantes tardíos Lo que tendrán Es un ritmo de adquisición De palabras Continuo Sin la explosión lésica ¿Vale? La correcta Es la Es la C Voy a mirar Los meses Completos 18 meses Si lo había dicho Lo había dicho bien Sobre los 18 meses Es la explosión lésica Vale Pero bueno Tienes que leer bien Las preguntas Y las respuestas Porque solo una palabra Ya cambia ¿Vale? Venga ¿Cuál es la región Responsable Del ensamblaje De los fonemas Dentro de las palabras Y las frases? Esto hay que Sabes Hay que estudiarlo De memoria ¿Vale? Está en un Un recuadro Vale A El circuito Peresilviano Posterior B El circuito Peresilviano Anterior O C El área De Bernique Y sus conexiones Corticales Con la corteza Témporo-parietal Vale La respuesta correcta Es el circuito Peresilviano Anterior ¿Vale? Esto Hay que estudiáselo De memoria Vale Este también Entre las habilidades Pragmáticas Del lenguaje Alcanzadas En los 3 años De edad Se incluyen A Pedir aclaraciones Generales Como por ejemplo ¿Qué? B Identificar Mentidas Piadosas O C Resolver Tareas De falsa Creencia De segundo Orden Esto está En un recuadro Que son las habilidades Pragmáticas Del lenguaje ¿Vale? Y te van Que es A A cierta edad Que es lo que van Consiguiendo los niños En condiciones Normales ¿Vale? Entonces A los 3 años Incluye Pedir aclaraciones Generales Como el ¿Qué? ¿Vale? Este recuadro Hay que estudiárselo Y siempre suelen preguntar alguna Sacar alguna pregunta De este recuadro ¿Vale? Venga Entre los indicadores de riesgo En hablantes tardíos Con mayor apoyo empírico Están A Los modelos familiares De interacción C Los antecedentes familiares De trastorno de lenguaje O de lectura O C El uso de gestos Bueno La correcta Es la B ¿Vale? Los antecedentes familiares De trastornos de lenguaje O de lectura ¿Vale? Es uno de los indicadores De riesgo Con mayor apoyo empírico Venga En relación al lenguaje El hemisferio derecho ¿Vale? A Participa de forma equitativa Junto al hemisferio izquierdo En la expresión y comprensión Del lenguaje D Se ha comprobado Que está especializado En las emociones Por lo que no tiene Función lingüística O C Permite los aspectos Programáticos del lenguaje Y la prosodia ¿Vale? La A la podemos descartar Porque hemos dicho antes Que ahí No hay Que el hemisferio izquierdo Ya desde el nacimiento Es un poquito Más grande En cuanto al Tema del lenguaje ¿Vale? Y sí que Tiene alguna función Lingüística Y la función lingüística Que tiene el hemisferio derecho Es En los aspectos Pragmáticos del lenguaje Y la prosodia ¿Vale? O sea La correcta sería La C ¿Vale? Venga ¿Qué más? Las habilidades pragmáticas Del lenguaje Habitualmente alcanzadas A los 18 meses Que incluyen Esto también está En ese recuadro A Expresar intencionalidad Como yo quiero B Hablar descontextualizadamente O C Detectar intencionalidad De la conducta Del interlocutor ¿Vale? Esto hay que desprendérselo De memoria La respuesta correcta Es la C Detectar intencionalidad De la conducta Del interlocutor Venga Los circuitos anatómicos Del lenguaje A Están sustentados En unos puntos Centros cerebrales B Se basan En el área De broca O C Requieren la actividad De amplias redes neuronales ¿Vale? Esto también lo vimos Requieren la actividad De amplias redes neuronales Conectadas entre sí ¿Vale? La respuesta correcta Es la C Venga Las alteraciones motoras En la parálisis cerebral infantil A Se acompañan a menudo De alteraciones sensoriales Cognitivas De la comunicación De la percepción Conducta O trastornos epilépticos B Van asociados A la delección En el cromosoma materno Y C Se focalizan exclusivamente En déficit de atención Con hiperactividad La B Es un poquito Bueno Absurda ¿No? Porque van asociados A la delección En el cromosoma materno ¿En qué cromosoma materno? ¿Vale? No tiene mucho sentido Esta respuesta Entonces la La descartamos Y Bueno De las otras dos Las alteraciones motoras Se acompañan O se focalizan Exclusivamente En déficit de atención Con hiperactividad Tampoco tiene sentido La tercera Que las alteraciones motoras Se focalicen exclusivamente En un déficit de atención Que no es una alteración motora ¿Vale? La hiperactividad sí Pero La parálisis cerebral Tiene otras alteraciones motoras ¿No? Hiperactividad Y déficit de atención Entonces La respuesta correcta Es que se acompañan A menudo O se pueden acompañar De otras alteraciones En En el ámbito sensorial Cognitivo Comunicación Percepción Conducta O trastornos epilépticos ¿Vale? La respuesta correcta Sería la Y las otras dos Se pueden descartar Venga Dentro de los trastornos Del espectro autista Pueden encontrarse Personas En las que A El autismo Se acompaña De discapacidad Intelectual Incluso Con ausencia De lenguaje B El autismo Se acompaña De alto potencial Cognitivo Con lenguaje Acorde a la edad O C Las dos respuestas Anteriores Son correctas Esta también Esta también es muy fácil ¿Vale? Dentro del espectro autista Tenemos Los Niños Con gran Discapacidad Intelectual Y ausencia De lenguaje Y en el otro polo Sería Un alto potencial Cognitivo Y un lenguaje Normal ¿Vale? Entonces La respuesta Correcta Sería la C Las dos respuestas Anteriores Son correctas ¿Vale? Es muy fácil Venga Tres de las características Que empleó Leo Kanner Para describir El autismo Fueron A Memoria excelente Aspeto físico Normal Y aparición De los síntomas Desde la niña Temprana B Hipersensibilidad A los estímulos Deseo De invarianza Ambiental Y aparición Desde el nacimiento Y C Marcado déficit Cognitivo Mutismo O lenguaje Sin intención Comunicativa Y poca actividad Espontánea ¿Vale? Esto está en un recuadrito ¿Vale? Abajo A la derecha Que están las características Que Leo Kanner Vio en sus pacientes ¿Vale? Y la correcta Es la B Hipersensibilidad A los estímulos Deseo de invarianza Ambiental Y aparición Desde el nacimiento ¿Vale? Esto también Tenéis que Estudiaros Estas características Venga En el síndrome De Asperger Se pueden encontrar Diferencias anatómicas Como son A Menor Volumen De sustancia Gris Y blanca Sobre todo Frontal B Incremento Importante De la sustancia Gris En región Frontal Y cerebelosa O C Mayor volumen De sustancia Gris Y blanca En regiones Frontales Bueno La correcta Es la C ¿Vale? Mayor volumen De sustancia Gris Y blanca En regiones Frontales Esto también Hay que Aprenderlo Venga Dentro de los factores Implicados En el TDAH A Los factores genéticos Y neurobiológicos Son capaces de explicar El trastorno En todas sus dimensiones B Los factores genéticos Y neurobiológicos Se complementan Con factores Psicosociales Para explicar El trastorno En todas sus dimensiones O C La epigenética Es el elemento Más relevante Para poder explicar El trastorno En todas sus dimensiones Bueno Esto también La mayoría De trastornos Mentales Son trastornos Biosicosociales ¿Vale? Entonces Necesitamos Factores genéticos Biológicos Y psicosociales Para explicar El trastorno En todas las dimensiones ¿Vale? Entonces sería Respuesta correcta La B Venga En el desarrollo Temprano De los niños Con síndrome De Down Es frecuente Que A Tenga una mayor Torpeza Motora Gruesa Y fina B Su capacidad Expresiva Sea superior A su capacidad Comprensiva O C No tengan Dificultades De equilibrio Postural El desarrollo Temprano Esto también Creo que Está en un recuadro Bueno La correcta Es que tengan Una mayor Torpeza Motora Gruesa Y fina ¿Vale? Uno de los rasgos Fenotípicos Característicos Del síndrome De Williams Es A Frente estrecha Y boca Pequeña B Cuello corto Y pabellones auditivos Muy pequeños O C Raíz nasal Baja Y mandíbula Pequeña ¿Vale? Desde Williams Recordad que Os puse una Una foto ¿Vale? Y la respuesta Es la C La raíz nasal Baja Y la mandíbula Pequeña ¿Vale? Es que Si miráis las fotos Que os puse Y las diapositivas De los distintos Síndromes ¿Vale? A lo mejor Os acordáis un poquito Más de las características De los rasgos Morfológicos De la cara ¿Vale? Porque sí que a veces Pueden preguntarlo Venga Los niños Con síndrome De Angelman Suelen comportarse Mostrando A Hiperactividad Risas Y carcajadas No adaptadas Al contexto B Hipoactividad Y lenguaje Expresivo Adecuado Y C Altas capacidades Intelectuales Y de adaptación Al contexto ¿Vale? Recordad que El síndrome de Angelman Al principio Se llamaba Síndrome De la marioneta Feliz ¿Vale? Entonces Será La respuesta Correcta La hiperactividad Risas Y carcajadas No adaptadas Al contexto ¿Vale? Vale La enfermedad De molla a molla Se puede producir En los niños Con A Síndrome De Down B Neurofibromatosis Tipo 1 O C Síndrome Síndrome De X frágil Vale Enfermedad de molla en molla Si no recuerdo mal Era Que hay alteraciones En las arterias ¿Vale? Y es de la neurofibromatosis Tipo 1 ¿Vale? Venga Esto lo vimos En la última clase Los tumores Más frecuentes Del cerebelo En la infancia Son A Meduloblastomas B Astrocitomas C A Y B Son correctas Claro En esta No sé si da por correcta La C Claro En primer lugar Los astrocitomas Son los más frecuentes Y en segundo lugar Los meduloblastomas Entonces supongo Que la correcta Sea la C Sí A y B Son correctas ¿Vale? Pero en primer lugar Los más frecuentes Son los astrocitomas Generalmente El daño cerebral Que incide En las habilidades Ya establecidas Produce Una peor recuperación Una mejor recuperación O escasos efectos En la recuperación Hemos dicho Que si las habilidades No estaban Cuanto más temprano Es el daño Y las habilidades No están establecidas Peor pronóstico ¿Vale? Entonces Si el daño es Cuando las habilidades Ya están establecidas Pues habrá Una mejor recuperación ¿Vale? Respuesta correcta La B Venga Las asimetrías Funcionales Cerebrales Asocian a A Factores Exclusivamente Genéticos B Componentes Únicamente Ambientales O C Asimetrías Venga La neuropsicología Infantil Se dedica Especialmente Al estudio De A La población De niños Con alteraciones Del desarrollo B Muestras De neuropatología En humanos O C A y B Son falsas Vale Neuropsicología Infantil O sea Infantil Ya la palabra dice Pues Niños ¿Vale? Y con alteraciones Del desarrollo La respuesta Correcta sería La población De niños Con alteraciones Del desarrollo Venga Cuando la célula Necesita sintetizar Una determinada Proteína Las enzimas Leen el gen Y hacen una copia De la información Y este proceso Es la A Expresión del gen B Transcripción O C Translación ¿Vale? La expresión del gen Sería Ya la formación De la proteína Una traslación Sería El Sería Sería Que el gen Se traslada De lugar ¿Vale? Entonces La transcripción ¿Vale? Leer Y hacer una copia Se llama Transcripción Que también está En el libro Vale La deficiencia De ácido fólico Durante la gestación Produce A Defectos En el cierre Del tubo neural B Desprendimiento Prematuro De placenta O C A y B Son verdaderas ¿Vale? Esto también hay que saberlo Y La correcta A y B Son verdaderas ¿Vale? Tanto puede producir Defectos de cierre Del tubo neural Y provocar una espina bífida O Desprendimiento Prematuro De placenta Venga En España La tasa de incidencia De niños Que nacen Antes de la semana Treinta y siete De gestación En los últimos años Esto es un dato Muy concreto A Se ha incrementado En torno al ocho por ciento B Ha disminuido Alrededor del cinco por ciento O C Se ha mantenido estable ¿Vale? O sea la incidencia De niños Que nacen Prematuros La respuesta Correcta Es la Se ha incrementado En torno al ocho por ciento ¿Vale? Venga Los últimos años Los recién nacidos Con cardiopatías congénitas Han aumentado significativamente Su supervivencia a largo plazo Debido a A La edad de la madre B La reducción del tabaquismo De embarazo O C Los importantes avances Y la intervención quirúrgica Postnatal O sea recién nacidos Con cardiopatía congénita Han aumentado la supervivencia A largo plazo Esto también es de sentido común ¿Vale? Porque la edad de la madre No tiene nada que ver Si tienes una patología Para Aumentar la supervivencia La reducción del tabaquismo Durante el embarazo Tampoco tiene ya mucho que ver Porque el niño ya ha nacido Y sí que tiene que ver Los avances en la medicina ¿Vale? En la intervención Quirúrgica Postnatal En En niños con cardiopatía congénita ¿Vale? La correcta es la C Venga La explicación cognitiva Que considera el autismo En los trastornos del espectro autista Como una disfunción ejecutiva A Establece una similitud Entre las manifestaciones clínicas Que presentan los TEA Y las que presentan las personas Que han sufrido una lesión En el lóbulo frontal B Establece una similitud Entre las manifestaciones clínicas Que presentan los TEA Y las que presentan las personas Que han sufrido una lesión Témporoparietal izquierda O C Las dos respuestas anteriores Son correctas ¿Vale? Parece complicada Pero es muy fácil ¿Vale? La Teoría de una disfunción ejecutiva En el autismo Está basada en Disfunción ejecutiva De las funciones ejecutivas Donde se regulan las funciones ejecutivas Es Como ya hemos dicho antes El lóbulo frontal ¿Vale? Entonces Sería Que las características clínicas De los TEA Son similares A personas que han sufrido Una lesión en el lóbulo frontal ¿Vale? Por eso tienen Una disfunción ejecutiva ¿Vale? Solo hay que pensarlo un poquito Y se saca la respuesta Sin problemas ¿Vale? La respuesta es la A Venga, muy bien Venga, la hipótesis psicogénica Del autismo ¿Vale? A La C Venga, en el síndrome de Asperger Se puede encontrar Diferencias funcionales Como son Hipermetabolismo de regiones frontales B Hipometabolismo de regiones frontales O normalidad metabólica En regiones frontales ¿Vale? Esta será La B Hipometabolismo de regiones frontales ¿Vale? O sea, funciona La región frontal Funciona Funciona menos Venga, a nivel microscópico Se puede observar Que los afectados De síndrome de Down Suelen presentar A Un mayor número de sinapsis B Una mielinización excesiva O C Un déficit En la arborización De las dendritas ¿Vale? Y este, si no recuerdo mal Es la C Un déficit En la arborización De las dendritas ¿Vale? En el síndrome de Down Esto sí que hay que recordarlo No se puede No se puede Deducir Venga, un rasgo conductual Típico del síndrome de X frágil Es Escasa timidez O sea, poco tímidos Hipoactividad O rigidez mental ¿Vale? Esta será la C Rigidez mental ¿Vale? Recuerda que el síndrome de X frágil Tiene algunas características De Caracidas al autismo ¿Vale? Entre ellas la rigidez mental Venga, las personas con síndrome de Williams Suelen manifestar A Un alto grado de sociabilidad B Un escaso grado de sociabilidad O C Escasa empatía Y las interacciones con los demás ¿Vale? Será Un alto grado de sociabilidad ¿Vale? Aunque sea de forma inadecuada Son muy sociables ¿Vale? Venga Uno de los síntomas más incapacitantes Del síndrome de Angelman Es A La excesiva sonnolencia B La epilepsia O C La escasa espasticidad Escasa espasticidad No tiene sentido Porque Poca espasticidad No hay que tener Espasticidad es un problema Entonces Poca espasticidad Sería lo normal ¿Vale? Y entre excesiva sonnolencia O la epilepsia Pues sería más incapacitante Por supuesto La epilepsia ¿Vale? La respuesta correcta Sería la epilepsia Venga Hacemos unas cuantas más Las consecuencias de un daño cerebral Adquirido Dependen de A El grado de madurez cerebral B El cociente intelectual Previo a la lesión O C El nivel de conciencia anterior Al accidente cerebrovascular Este es Como lo que hemos dicho antes ¿Vale? Depende de la edad Y de la madurez cerebral O dependerá El pronóstico Y las consecuencias ¿Vale? El cociente intelectual Previo a la lesión No tiene mucho sentido Y el y menos El nivel de conciencia ¿Vale? Entonces la correcta sería El grado de madurez cerebral Venga Entre los trastornos Del neurodesarrollo De etiología ambiental Más conocido Se encuentra el derivado De la ingesta de mercurio Por la madre gestante ¿Vale? Y se conoce como A Síndrome de Klinefelter B Enfermedad de minamata O C Síndrome de talidomida ¿Vale? Esta pregunta La han preguntado varias veces En el libro No Si que sale La enfermedad de minamata Como Una enfermedad De etiología ambiental ¿Vale? Pero nos dice Que es por ingesta De mercurio Pero bueno Yo sí que os lo puse En las diapositivas ¿Vale? Entonces la respuesta sería Enfermedad de minamata ¿Vale? El síndrome de Klinefelter Se puede descartar Porque es un síndrome genético No es por ingesta de mercurio ¿Vale? Y la talidomida Es por una medicación ¿Vale? No No por mercurio Entonces la La correcta sería la B Enfermedad de minamata Venga Hacemos unas cuantas más La epilepsia infantil A Puede remitir espontáneamente En el 20-30% de casos B Remite siempre Tras tratamiento Y nunca De forma espontánea O C A y B Son falsas Bueno La B Es falsa Porque siempre Y nunca Ya hemos dicho Que no suele ser correcto ¿Vale? Y sí que puede remitir Espontáneamente En el 20-30% De casos ¿Vale? Entonces la correcta Sería la A Venga En niños con agenesia de vermis Se puede observar Se lo vimos en el último día A Retraso profundo En el desarrollo intelectual B Buena adaptación al medio O C Condutas repetitivas Y flexibles ¿Vale? Será retraso profundo En el desarrollo intelectual ¿Vale? Pero condutas Repetitivas Y flexibles Es un poco Contraditorio ¿Vale? Serían Condutas repetitivas E inflexibles ¿Vale? Y buena adaptación al medio Pues no Sin vermis Es difícil Venga La última Las habilidades pragmáticas Del lenguaje Habitualmente alcanzadas A los 12 meses Incluyen Esto también es del recuadro Este famoso Que es difícil Memorizarlo Pero hay que memorizarlo Porque siempre suele haber Alguna pregunta Venga Habilidades pragmáticas Del lenguaje Alcanzadas a los 12 meses Incluyen A Realizar conductas Protoimperativas B Expresar rechazo De manera funcional O C Dominar los gestos Protoimperativos Esta no me acuerdo ni yo A ver cuál es La A creo Sí Realizar conductas Protoimperativas ¿Vale? Venga Y una más A ver si os facilita Seguro Venga Los datos de neuroimagen De niños con TDAH Indican que A Hay un incremento De sustancia gris y blanca En corteza prefrontal Y parietal B Hay un decremento De sustancia gris y blanca En corteza cipital Y C Hay menor actividad De determinados neurotransmisores En corteza prefrontal Y parietal ¿Vale? Y esta es la C Menor actividad De neurotransmisores Sobre todo Dopamina y noradrenalina En corteza prefrontal Y parietal ¿Vale? Bueno Lo dejamos aquí Que ya Ya nos hemos pasado de tiempo ¿Vale? Todavía quedan Hemos hecho 75 preguntas Hay 134 ¿Vale? Recordad lo que os he dicho Al principio El examen Online Desde casa Con tranquilidad Solo 15 preguntas Tipo test Como las que hemos visto ahora Con 3 opciones de respuesta Solo una correcta ¿Vale? Tenéis 45 minutos Tiempo de sobra ¿Vale? Incluso Si no Si no estáis seguros Podéis consultar Las diapositivas Son respuestas Perdón Son preguntas Concretas Que salen De forma literal En el libro ¿Vale? Y también están En mis diapositivas ¿Vale? No hay que interpretar Nada Ni es nada abstracto Ni segundas intenciones Ni nada Todo es muy concreto Y literal ¿Vale? Leer bien las preguntas Y dar las respuestas Porque una palabra Con una palabra Puede cambiar El significado De la pregunta O de la respuesta ¿Vale? O sea Ir tranquilos Porque si os habéis leído el libro Os habéis estudiado Las diapositivas Y os habéis repasado Estas preguntas No habrá ningún problema Para sacar buena nota ¿Vale? Yo confío en todos vosotros ¿Vale? Y bueno Espero que Que os haya gustado Las clases Que os he dado Lo he hecho Lo mejor que Que he podido Y he sabido ¿Vale? Si